Alrededor de 20% de restaurantes iniciarán actividades este lunes 8 de junio en el centro de la ciudad, en el marco de la nueva normalidad. Así lo dio a conocer Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Iniciarán bajo el protocolo de Mesa Segura, que está organizado de tal manera que se respete el régimen de separación social con una distancia no menor a 1.5 metros que marcan las instituciones sanitarias. Además de esto, mencionó que gracias al nuevo horario de ventas de bebidas alcohólicas, que va de lunes a sábado de 10 de la mañana a 11 de la noche y domingos de 10 a 5 de la tarde, ayudará a los restauranteros a la reactivación económica que tanto buscan. Las certificaciones por parte de la Secretaría de Turismo es opcional, no es obligatoria, sin embargo la mayor parte de los restauranteros han cumplido con ella y también aparte traemos el protocolo de sanitización, que el protocolo de sanitización es a nivel federal y nosotros como Canirat también tenemos el protocolo de Mesa Segura, que son 20 pasos que tienen que seguir cada uno de los restaurantes para su reapertura y la reapertura que tendremos en la restaurantería dentro de nuestro destino será de manera gradual. Ahorita Podemos nos dieron, nos dio el luz verde el gobernador el día de ayer en su conferencia, en la cual nos mencionó que podemos aperturar los restaurantes y restaurantes bares con un aforo hasta del 30% de nuestra capacidad total dentro del destino y por otra parte amanecimos el día de hoy en la mañana con una muy buena noticia por parte de Cefiplan, encabezado por la maestra Johanet, en función de que se extiende el horario de la venta de bebidas alcohólicas en estos giros de 10 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a sábado y de 10 a 5 de la tarde el día domingo. Algunos de los lineamientos generales que deberán seguir los restaurantes son el trabajo de sanitización exhaustiva del establecimiento, garantizar el abasto de insumos, asegurarse que el establecimiento cuenta con ventilación natural o mecánica, realizar limpieza continua, entre otros. Al finalizar, reiteró que aún no se conoce el número de restaurantes que ya no podrían reabrir sus puertas debido a la crisis económica del COVID-19. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.